Hola y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Para comenzar vamos a trabajar para la semana 1 el contenido de funciones básicas. Vamos a trabajar con 4 funciones que son la función max, la función min, la función contar y la función promedio. Comencemos. Acá tenemos una hoja de cálculo con una columna de datos llamada máxima y una columna de datos llamada mínimo. Vamos a tener que obtener lo que es el valor máximo de la columna máximo y el valor mínimo de la columna mínimo. Para lo cual vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a colocar el signo igual y escribiremos la palabra así, max. Si le damos tab en este momento Excel nos cambiará la estructura a mayúscula y nos aparecerá este tag que aparece en la parte inferior. El tag es una etiqueta. Si le damos clic a la palabra que aparece en el tag, vamos a darle clic, Excel nos abrirá la ayuda. En esta ayuda obtendremos información acerca de la función que estamos ocupando. En este caso, en la descripción dice que devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. Expresamente habla sobre el término valores. Eso quiere decir que estamos hablando de números. Vamos a completar esta función colocando el rango de celdas que corresponde a la columna del valor máximo al que estamos buscando. Vamos a darle clic acá en B2 y arrastramos hacia B15. Soltamos y colocamos el paréntesis de cierre. En este momento podemos dar Enter en el teclado y nos va a dar el valor máximo, o sea el número con mayor valor de este rango de celdas que tenemos seleccionado. Eso hace la función max. Vamos con la función min. Vamos a escribir la palabra, comenzando con el signo igual, perdón, y luego la palabra min. Damos tag. Lo mismo que sucedió con un max. Y ahora podemos buscar la ayuda de Excel. Y acá en la descripción dice que devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores. Recordemos que hace referencia a valores de carácter numérico. Vamos ahora a la celda C2 y arrastramos hacia la celda C15, seleccionando el rango de valores con el que vamos a trabajar en este caso. Damos Enter y obtendremos el valor mínimo de este rango de celdas. En este caso el número con menor valor es el número 6. Veamos que es el valor que presenta la columna con el menor valor. Esto es lo que hacen ambas funciones. Ubican el valor máximo y el valor mínimo correspondiente según la función que estemos ocupando. Ahora vamos a ocupar la función contar. Tenemos esta serie de valores contenidos en este rango de celdas. Vamos a hacer lo mismo. Quiero saber cuántos valores o cuántas celdas en este caso tienen números. Entonces vamos a escribir el signo igual y vamos a escribir la palabra contar. Igual, si le damos a este, en este momento, tab, nos aparecerá el tag o etiqueta con el que nos podremos ayudar con Excel. Le damos un clic y aquí nos dice que la función contar dice, cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. Entonces mi lista de argumentos es el rango que voy a seleccionar. En este caso sería desde B2 hasta E2. Hagámoslo. Damos un clic y nos movemos hasta E12. Soltamos y cerramos paréntesis. En este momento Excel nos va a presentar un número que simboliza o significa el número de celdas en este rango que contienen valores numéricos. Le damos a dar Enter. Y dice que tenemos 44 celdas. ¿Será verdad? La seleccionamos y vemos que aquí en recuento dice 44. Es correcto. ¿Verdad? Entonces sí cumple. Ahora bien, si en este momento yo eliminara al azar valores de este rango, vamos a seleccionar, por ejemplo, este y lo vamos a suprimir. Bien, vean lo que sucede con la función. Se actualiza en el momento y va a decrementando de acuerdo a lo que yo voy eliminando. En este caso elimine 4. Y la función contar me devuelve 40. ¿Sí? Y es lo que aparece acá. Entonces la función contar se actualiza de acuerdo a las celdas o al valor de las celdas que éstas tienen. Esta es una forma de utilizar dicha función. Ahora trabajemos con la función promedio. Vamos a escribir igual y la palabra promedio y le damos Tab. Ahora, podemos nosotros revisar la ayuda de Excel. En este caso dice que devuelve el promedio, o sea la media aritmética, de los argumentos que nosotros le proporcionemos. En este caso recordamos que la media aritmética es la sumatoria de todos los elementos involucrados entre la cantidad de los elementos involucrados. Si son 3 los valores, como en este caso, sumamos los 3 valores y lo dividimos entre la cantidad de valores, que en este caso son 3. Esto lo hace automáticamente Excel. Entonces seleccionamos el rango, que en este caso sería la nota 1, nota 2 y la prueba objetiva de este estudiante y cerramos paréntesis. Notemos que al dar Enter, Excel nos va a dar una cantidad en decimales, porque si sumamos esto nos da un valor de 23 y dividido entre 3 nos va a dar un resultado de 7.66667. Esto le podemos restar decimales para que nos quede de esta manera. Lo mismo podemos hacer con la siguiente línea, promedio, seleccionamos las celdas que corresponden a este estudiante y cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y tenemos la misma situación. Vamos a restarle decimales. Esto lo podemos hacer de forma más rápida, arrastrando la fórmula, la función, hasta el final. Y ahí obtendríamos lo que sería en este caso, el resultado que se espera. Esto sería todo para este tema y nos los esperamos en el siguiente video.